Estoy aquí de nuevo, pero esta vez vamos a intentar viajar en el tiempo juntos. En estos cuatro diferentes años han pasado cosas que las recuerdo con mucho cariño. Me gustaría pedirles que elijan uno de los cuatro y que lo memoricen y no se lo olviden, ni lo comenten con nadie. Solo guárdenlo en su cabecita. Ok, ahora mezclaremos un poco. Las damos vuelta y ahora concéntrense en ese año. No es este. Tampoco es este. Ni siquiera este. Porque el año que han elegido ha desaparecido. Todo se ha perdido en el tiempo. Y seguimos con el espectáculo.